Su exposición una vez más no convenció al consejo, por el contrario provocó una serie de cuestionamientos sobre todo de los regidores de la oposición. El gerente del SEGAD Fernando Díaz debió explicar el porqué de la caótica situación que atraviesa la ciudad, sin embargo tomó varios minutos para sindicar a los responsables. Lo que el señor ha venido a presentarnos, realmente lo único que ha hecho es corroborar lo que todos nosotros ya sabíamos, que hay una ineficiencia total, que hay un pésimo manejo del presupuesto y de la gestión en el SEGAD y lo hemos demostrado claramente. Los concejales no dudaron en criticar una supuesta falta de experiencia en el sector público e ineficiencia al funcionario, incluso pidieron que renuncie al cargo. Se ha demostrado que hay un tema de ineficiencia, de ineficiencia en la gestión del señor gerente, pero que ha tenido un problema mayor aún, que es el tema de manera irregular haber firmado el contrato de tercerización del SEGAD. En su defensa, Díaz señaló que el déficit del SEGAD se presentó antes de la actual administración edil. Defendió el proceso de tercerización, pese a las observaciones que hizo la Contraloría. Claro, la Contraloría ha venido emitiendo una serie de documentos. Se nos indica que por qué no hacemos caso a la Contraloría y anulamos. Este proceso es un proceso nacional licitado y presentado a la OCE, al órgano de Contransacciones del Estado. Y es el único ente que podría disponer una anulación o lo que fuese. El funcionario saludó el apoyo del gobierno regional y diversos municipios para el recojo de la basura. En ese sentido, aseguró que el SEGAD cuenta con un plan de contingencia. Gerente, pero al margen de eso, ¿tienen un plan o no tienen un plan de contingencia? Sí tenemos planes, porque nosotros tenemos que entender. Para que la ciudadanía sepa. No, porque a mí se me ha llamado por sustentar lo que ha sucedido en el 26. Pero la ciudadanía necesita saber cuál es el plan de contingencia. Un plan de contingencia consiste en prever y adelantarse a los... ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que se va a hacer? Tenemos N planes de contingencia, no uno solo. Su explicación no fue muy clara. Sin embargo, lo que sí tiene claro es que de presentarse una nueva situación que ponga en riesgo la salud de la ciudadanía, volverá a pedir apoyo al ejército, a la comuna, a la región y a los gobiernos locales.